dije que no hacía nomás para traerla a pasear ah bonitos perros el ying y el yang tienen los colores invertidos gracias compter igualmente i i i i i i i Malía Malía es que ya no sabes que estaba más feo si la subida o la bajada malía 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 Gracias. Gracias. Casi la piso. Un mierdo. Un mierdo. Está ya. ¿Qué pasa? el tanto es tanto si se me metió una, que buena bajadita esta buena